La creación del Estado de Quintana Roo La creación del Estado de Quintana Roo La república mexicana y Cancún y Quintana Roo No han llenado las expectativas que durante su creación generaron en la sociedad de entonces Hemos tenido un crecimiento anárquico, desordenado e incluso deforme No tenemos las virtudes de lo nuevo, pero sí los vicios de lo antiguo, de lo viejo Y esto no deja de ser una verdadera lástima